Muchas gracias al senador Robledo, un saludo muy especial a la Cámara Colombiana en la Confección, a su presidente Guillermo Criado, a los distintos empresarios que nos acompañan el día de hoy, a Julio, un saludo especial que viene del Departamento del Tolima. Yo creo que esta audiencia que nos convoca el senador Robledo tiene un propósito y el propósito es la industria, el propósito es la economía de nuestro país, el propósito es el empleo. Bien lo decía nuestro presidente de la Cámara, el doctor Chacón, esto no tiene color político, esto no tiene bandera política, el empleo, la economía, la industria de nuestro país, hoy no debe tener una bandera política. Hoy yo creo que esto que estamos haciendo, que ha liderado la Cámara de Representantes y los senadores de la República, también el doctor Chacón nos ha sacudido al Congreso de la República. Aquí son tres ramas de poder público y esta rama es la rama legislativa. Nosotros en este plan de desarrollo tenemos que jugar un papel importante. En el mes de enero vemos como los diferentes medios de comunicación empiezan a alarmarnos a todos en el tema de cómo ha subido el desempleo en nuestro país, cómo ha aumentado en los últimos meses el desempleo. Es algo que hace ocho años no sucedía en Colombia. Cerca de 3.100.000 empleos, el 12,8% en el mes de enero de desempleo en Colombia. Y esta industria, lo decía el presidente Criado, ¿a quién ha beneficiado? A las madres cabezas de familia, a las mujeres. Es una labor social que también realiza el sector textil y confección en Colombia. Yo pienso que esta es una tarea que debemos trabajar para que todo el Congreso de la República, en el caso nuestro, el Partido Conservador, se una en este propósito. Y en ese propósito estamos. Lo venimos defendiendo desde la Cámara de Representantes y hoy, como senador de la República, también asumimos la bandera de defendir esta industria. Una industria que en el año 1974 era el 14% del PIB de la industria en Colombia. En el 2018 es el 7,4%. Aquí nos demuestra cómo ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo la industria textil y confección en Colombia. Representa un millón y medio de empleos entre directos e indirectos. Esta industria en Colombia se está perdiendo un empleo por minuto en Colombia. Cerca de 600 mil empleos se han perdido en los últimos años. Esto yo creo que es lo que nos lleva a reflexionar a que estemos unidos. El sector político, el Congreso, las diferentes organizaciones, los empresarios, en pro de defender los empleos en Colombia. El Gobierno Nacional, a lo largo de los años, ha tomado unas medidas, unos decretos de política arancelaria en Colombia. Está el decreto en el 2011, en el 2013 y 2014, que yo creo que fue unos decretos importantes donde se trabajó el tema del arancel mixto, donde el cual se hizo un avance y el sector textil empezó a crecer. Pero en el año 2016, se generaron dos decretos, el 1744 y el 1745. ¿A qué llevaron estos dos decretos? A ponerles un techo al valor por kilo, que era de 10 dólares por kilo y únicamente se cobraba el 30% de arancel. Lo que se vuela del 10% se cobra el 35% y el 15%. Lo que aquí nos dice es que, lo decía el Senador Robledo, estas medidas lo que han hecho es aumentar la subfacturación y quitarle ingresos en el tema impositivo a nuestro país. Yo creo que estas medidas lo han demostrado. Y aquí tenemos esta gráfica que nos demuestra que más del 80% de las importaciones pagan únicamente el 15% de arancel. Quiere decir que este decreto está beneficiando a la industria extranjera, no está beneficiando a la industria nacional. Y esto lo hemos reflejado. En la Cámara de Comercio en Colombia hay cerca de 70 mil empresas registradas del sector textil. Y quien se está beneficiando de estos decretos son cerca de 30 empresas no más. Que son el 80% de las importaciones las hacen 30 empresas. Quiere decir que estamos trabajando desde el Gobierno Nacional para beneficiar únicamente a 30 empresas. Que estamos haciendo decretos desde el Gobierno Nacional para las multinacionales, no para proteger, para cuidar el empleo nuestro, la economía nuestra, la industria nuestra, que es la que genera empleo en Colombia. Esa es la lucha. Si estamos haciendo políticas reales para interpretar a los colombianos en el tema del desarrollo económico, o estamos siendo laxos para favorecer la industria asiática, que bien lo hemos dicho y todos lo hemos expuesto, que es prácticamente auspiciar nuevamente aquí la esclavitud en Colombia, porque los sueldos, los salarios de esas otras economías son pésimos, dan tristeza y no queremos traer eso aquí a Colombia. Ese decreto del 2016 se ve reflejado en cómo del 2016 al 2017, esa medida que tomó el Gobierno Nacional aumentó las importaciones en el 15.7%. Ahí están las consecuencias. En lugar de beneficiar las exportaciones, la economía colombiana benefició a las importaciones en un 15.7%. Lo mismo, el PIB de la industria textil disminuyó 8.9%, o sea, que es una medida que realmente no funciona, no sirve. Y el Gobierno Nacional sigue siendo oídos sordos, se sigue tapando los ojos, se sigue siendo el ciego, y yo creo, y aquí hacemos un llamado al Congreso de la República a que juguemos un papel importante en la aprobación del Plan de Desarrollo para defender el empleo en Colombia. La balanza comercial, ya lo explicó el doctor Criado, Bueno, pues está claro que en la partida 61 y la partida 62, que son las prendas de vestir, pues en la partida 61 se importa cerca de casi tres veces más de lo que se exporta, y en la partida 62 casi el doble de lo que se exporta en Colombia se está importando. Entonces, estas medidas no nos están beneficiando. Y si miramos en el tema de ingresos fiscales tributarios en Colombia, por la causa de la evasión de la subfacturación, se están perdiendo por aranceles y por IVA cerca de 4.2 billones de pesos en el año 2017. Doctor Chacón, el 60% de una reforma tributaria por el tema del IVA y por el tema del arancel. Entonces, aquí ponemos a pagar impuestos a los microempresarios, ponemos a pagar impuestos a quien genera empleo en Colombia, pero aquí en el tema del arancelario, si no hacemos nada, somos laxos. Qué incoherencia, no estamos protegiendo. Y qué tristeza cuando miramos los demás países. ¿Por qué si Argentina puede? ¿Por qué si México puede? ¿Por qué si la Organización Mundial del Comercio permite el 40%? Argentina lo tiene en el 35% para proteger su industria. México en el 20%, nosotros llegamos al 13.5% en Colombia, en una industria que es la segunda en general empleo en Colombia. Ese es el llamado, esa es la bandera nuestra que estamos asumiendo hoy. Aquí hay unas propuestas claras, doctor Robledo, que hemos venido trabajando con la Cámara Colombiana en la confección, es subir el umbral de 10 dólares a 20 dólares por kilo, es establecer un arancel en 35 y 40% como lo permite la Organización Mundial del Comercio, y es establecer una política arancelaria clara, y quizás volver al arancel mixto y tener una política que realmente proteja a la industria nacional. Yo quiero agradecer aquí al doctor Robledo, al Congreso de la República, a los empresarios, yo creo que esto es una causa para defender un interés de nuestro país, de Colombia. Y hoy hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al presidente Duque, para que empecemos a tomar medidas estructurales para proteger el desarrollo económico. Yo no quiero ver, doctor Robledo, a los testileros marchando como lo están haciendo las 550 mil familias cafeteras en Colombia. No quiero ver que siga sucediendo y que toque marchar para que el Gobierno Nacional tome medidas. No, yo creo que hay que ser sensatos, como lo está haciendo el Congreso de la República, para tomar medidas aseptivas que defiendan el interés y el empleo de estas mujeres y estos millones y medio de empleos. Muchas gracias, muy amables. A todos ustedes, muchas gracias, doctor Barreto, excelente intervención. A todos quienes nos están siguiendo, es bueno que sepan que los congresistas que hemos hablado somos de partidos políticos distintos y tenemos diferencias en muchas cosas, pero hay puntos que nos deben unir, como es este de la defensa de la producción nacional. Y después de uno oír tantas cifras, yo me acuerdo de esta historia, ¿no? El entrenador de natación desalmado, pues pensando en esta burocracia que mal gobierna Colombia, los supuestos técnicos, el entrenador de natación desalmado que pone el agua de la piscina a cero grados o a cien grados y después empuja al muchacho que se tira a nadar y claro, cuando está boqueando le dice desde la orilla, le dice, no, mejore la abrazada, no está respirando bien, ese vestido de baño no le sirve, ¿cierto? ¿Sí? Y, por supuesto, termina en un desastre y la culpa es del nadador, no de quien le puso la temperatura en la piscina, así nos pasa a nosotros en este país. ¡Gracias!